Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Saludamos al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días al licenciado Alcides Ezequiel Montilla en punto de vista en este día martes, primer martes del mes de octubre, el mes de Guayaquil, hay que, no nos vamos a olvidar de eso a propósito, siempre próximo lunes entendemos que será la sesión solemne por justamente el doscientos tres aniversario de la independencia de Guayaquil, que era pues la mitad del por lo menos de lo que era el Ecuador en esa época, la provincia de Guayaquil. Así es que por ahí también el decirle el saludo para nuestros compañeros en la cabina central de Atalaya, en el panel de controles, operadores, a tanto a Carlos Pacheco como a Isai Sánchez, y por supuesto al cabezón Martín de la torre, que está en toda la parte logística. Ahora sí, muy buenos días para nuestro primer invitado, doctor Ricardo Novoa Bejarano, y conocido no solamente ex ministro, ex asambleísta, constituyente, legislador, el juez concejal, presidente del CONAME, sino sobre todo un jurista y hombre de opinión con mucho prestigio. Así que lo vamos a saludar al doctor Novoa inmediatamente. ¿Cómo le va? Estimado Ricardo, buen día. Querido Andrés, muy buenos días. Caramba, muchísimas gracias por esa presentación que me hace usted muy generoso, y muy buenos días a mi querido Alcides también. La que vea que lo queremos. Por supuesto. No veo, no veo al Marqués todavía en el panel, se estará desalunando, o fuera del país. Viene los jueves y viernes. Ah, ahora va los jueves y viernes. Bueno, pues hay que saludar al Marqués. Vi su programa el otro día, querido Andrés, vi su programa el otro día del personaje del viernes con el varón de lengua larga, me parece que era, con don Rodolfo. Sí. Muy buen programa, la verdad, me he divertido escuchando el programa, excelente programa. Muchísimas gracias, y sabe que tenemos, yo creo que, dado que el varón de lengua larga a todos lo conocemos, tenemos para algo más, miren. Imagino, ten la que cortar. Con todo lo que cuenta. Nos quedamos en el año 1973. Menos mal pasaste en la Segunda Guerra Mundial, eso sí. Sí. Nos dedicamos 20 minutos a la Segunda Guerra Mundial, pero increíble. La gente ha tenido una muy buena recepción. Ah, mira tú, claro. Bueno, pues imagínate tú. Porque el estilo también es importante, ¿no? Tú conduces tan bien, y Rodolfo es un tipo interesante, pues sin duda, no, un tipo muy culto. Indudable. Muy culto. Además estaba calmado, cosa importante, y por otro lado ya no toma café, me dijo que ya no toma café, sino descapeinado. Todo eso ayuda. Está letalado, un poco letalgado. Exacto, a que las cosas marchen suavemente. Y no toqué temas delicados, como por ejemplo, sobre Melec, ni esos temas que lo ponen alterado a nuestro amigo, al varón de la escuela. Ese es delicado en general, don Alcides, también tiene el mismo amigo a Dios. Lo conoce también perfectamente. Claro, muchísimos años a mi queridísimo doctor Ricardo Novoa. Por supuesto, en muchísimos años. Querido Alcides, Andrés, a la orden. ¿Qué le parece si empezamos con las inquietudes de don Alcides Montilla García? Alcidito. Gracias. Doctor, usted ha dicho que el debate del domingo anterior entre los finalistas no cambiará la opinión de los electores, o sea, en otra palabra, y ya parodiando a los que dice siempre el pueblo. Ese debate no fue ni agua, ni pescado, ni chicha, ni limonada. Coincido plenamente con la opinión popular. Fue un debate en el cual los estrategas, me imagino, les dijeron a los candidatos lo que tenían que hacer, cómo se debían mover en el cuadrilátero, en el ring. Entonces hubo hubo muy poco clinch, hubo muy poca, muy pocos japs de izquierda, más o menos se movieron. Yo creo que Daniel Novoa estuvo sumamente cauteloso. Yo pienso que Daniel nos quedó debiendo en algunas propuestas, en el desarrollo de algunas tesis. Y pienso también que Luisa tampoco, a pesar de que estuvo bien en la parte formal, habló bien, estuvo con bastante mayor claridad y tratando de lograr algo que es imposible despegarse. Para Luisa González, por más que esta vez no mencionó mayormente a Correa, es imposible despegarse tanto de Correa como de las circunstancias que rodean a la revolución ciudadana, al CIDE, ¿no? Creo que incluso se dejó de analizar en el debate un par de hechos que rodearon al debate, porque estaban allí en la noticia de aquellos días, que fue la recompensa de cinco millones de dólares que ofrece el gobierno americano que ha decidido participar activamente en algunas cosas en las últimas semanas y sobre la cual Correa reaccionó de inmediato diciendo, hey, qué barbaridad, ni para Kennedy ofrecieron esta recompensa. Y lo otro fue pues esta, esta, este discurso de los grandes charlatanes de Puebla que dijeron que iban a desdolarizar, pero el mundo realmente no, el mundo, no el Ecuador, el Ecuador no lo va a desdolarizar, pero el mundo sí, imagínese semejante tomadura de pelo, se han preocupado tanto que han tenido que aclarar, y ese es otro tema que giró alrededor del de la noche del domingo, y pienso que no 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 se debatió lo suficiente sobre temas tan importantes y algunas otras ofertas concretas que el pueblo sí quería oír y que se quedaron en generalidad. Esa es mi opinión. Por ejemplo, por ejemplo, no se tocó para nada la crisis judicial, la política internacional, la migración, las discapacidades, los acuerdos comerciales que vamos a firmar, el cambio climático, los, los, las ventas del camarón que están subiendo, la producción petrolera, doctor, que está bajando ahorita y está subiendo el petróleo, el precio, no se tocó el costo de la vida, la producción de alimentos, la generación eléctrica, doctor, tan complicado que ya mismo vamos a tener apagones, aunque suene un poco raro esto, porque también vamos a tener bastante lluvia, y en términos generales, tantas cosas, y más bien se pusieron a decir que el señor Manzano, que los lentes, que ta, 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 doctor, fue un debate magro, blando, insípido, incoloro. Totalmente. Bueno, tú acabas de definirlo magníficamente. Tú acabas de marcar una agenda que es la que le interesa al país, y la que le interesa escuchar al pueblo ecuatoriano. Entonces, el debate sí se convirtió también en un debate soporífero, aburrido, magro, tanto que, tanto que yo trataba en cada comercial de cambiarme al debate argentino, y me quedaba algunos minutos escuchando ese debate, claro, era un debate, no de dos personas, sino de cinco, y que fue un debate interesantísimo, ¿no? Pero tú acabas de marcar una agenda que era indispensable, quizás, quizás en los próximos debates no hay que ser tan general. El, 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 la manera de organizarlo, el tema, el tema, por ejemplo, el tema económico, el tema político, son temas muy generales. Si se precisasen los temas de coyuntura que son importantes para el país, como tú lo acabas de agendar con toda claridad, es decir, a ver, ¿qué va a pasar con la producción petrolera? ¿Qué va a pasar con la electricidad? ¿Qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana, que son los temas neurálgicos en los cuales el país se está desenvolviendo, desenvolviendo? Entonces, yo creo que ahí sí se obliga a definiciones puntuales, pero hablar sobre economía es un tema absolutamente general que, que realmente pues, hace que no se puntualicen las ideas como se debieron puntualizar. Creo que una lectura para los próximos debates es definir los temas de manera más precisa sobre las sentidas necesidades del país, más que sobre los temas generales que permiten evadirse con facilidad, ¿no? Doctor, por ejemplo, el tema del dólar, ¿verdad? Porque aquí en este país, pues, usted sabe bien que el dólar es la moneda que está en el bolsillo, que es el órgano más sensible del ser humano, el bolsillo. Entonces, se dijo del dólar a propósito de una reunión de este grupo de Puebla, etcétera, que dijeron que en economía mundial desdolarizar significa que en lugar de utilizar una única moneda para el comercio internacional, se utilicen varias monedas. Esa es una, ¿cómo le podría decir? Esa es una definición que no concorda con la realidad, pues, desdolarizar significa dejar el dólar y punto, ¿no le parece, doctor? Bueno, sí, entremos después a la parte final de lo que tú acabas de decir, pero esto no es cuestión de una declaración de unos cuantos iluminados, pues, al seguir. Cuando los europeos crearon el euro, el mundo pensó que el euro podía competir con el dólar en las transacciones internacionales. No es así. No compite con el dólar en las transacciones internacionales. Una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es a lo que le lleva a la realidad. La economía no se maneja por decreto, se maneja en base a realidades de los países. A pesar del crecimiento de China, el yuan maneja las transacciones internacionales. No, no la maneja. Entonces, no se trata aquí de que unos cuantos dirigentes políticos del tercer mundo pretendan imponer una canasta de monedas en las transacciones internacionales. No es así. Entonces, nosotros, los ecuatorianos, cuya única política de Estado es la dolarización, en la que todos estamos de acuerdo, salvo Andrés Arauz, Rafael Correa, Luisa González y unos más. Nosotros sí escuchamos con notable preocupación cómo estos caballeros a los cuales adhiere Luisa González, sin duda alguna, y Andrés Arauz, que a lo mejor si ganan, si llegasen a ganar, va a tener un rol importante en la parte económica, hablan con gran facilidad de la desdolarización. Cuando sabemos que en el Ecuador una nueva moneda haría que el tipo de cambio al día siguiente que se decreta suba a valores realmente astronómicos, de tal suerte que pienso que fue una declaración muy infeliz, a tal punto que han tenido que salir a aclarar y a sacar boletines de prensa. Cuando, porque saben que la dolarización es totalmente popular, pero esa explicación no pedida manifiesta claramente lo que en realidad quisieron decir y a cada rato lo dicen. Oiga, al CIR, Massa en Argentina, Massa, que es de la misma tendencia del kirchnerismo, etcétera, ha dicho lo mismo, ha dicho que hay que crear en Argentina una moneda digital, más o menos lo mismo que ha dicho Andrés Arauz, y lo que quisiera decir Rafael Correa, pero que como sabe que no es popular, no lo dice. Entonces, creo yo que este tema va a incidir negativamente en la votación de la segunda vuelta para Luisa González. Doctor, otro tema que también trató el candidato Novoa, ¿verdad? Fue el de la probabilidad de que apenas él se sienta, así que gana las elecciones, convoque a una consulta popular, por ahí dijo un par de temas realmente, pero aquí también hay consultas ya aprobadas por la corte, que son como dos por ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vale en este momento una consulta? Y si vale la consulta, ¿qué temas, doctor? Sí, yo creo que una presidencia interina de año y medio, es una presidencia en la cual quien salga, esperemos que salga Daniel Novoa, yo adhiero a esa candidatura, realmente, así como muchísimos ecuatorianos, que adherimos a la candidatura, no tanto por la simpatía que genera, sino porque estamos en contra de la otra tendencia, de la otra candidatura, porque creemos muchos que no son democráticos y que más o menos representan un modelo autoritario que se quiere quedar 50 años aquí, en el Ecuador. Entonces, yo creo que hay que ponerse meta, el nuevo presidente, no soy quien para dar consejos, pero el presidente tiene que ponerse metas en el año y medio, y yo creo que una meta, sin duda, es la seguridad, es la seguridad, y otra meta es la recuperación de la justicia. Exactamente lo que tú dices, no se tocó en el debate, un tema que los ecuatorianos lo vivimos diariamente y que representa un deterioro vital de la democracia ecuatoriana, el consejo de la judicatura, la manera en que se manejan las garantías constitucionales a través de las acciones de protección, cuya competencia se radica en juzgados absolutamente distantes del lugar donde se produjeron los hechos. Yo sinceramente creo que si se va a hacer una consulta popular, no es para consultar la sala de jurados, no es. El tema de jurados es totalmente ajeno a nuestra democracia. Eso es parte de la democracia anglosajona, europea, en buena parte, pero nosotros tendríamos que comenzar revisando qué mismo es, cómo mismo se va a aplicar la sala de jurados en el Ecuador. Eso es sumamente especializado y difícil y el país no tiene cultura jurídica como para poder enfrentarse a una sala de jurados. Entonces yo creo que quizás en año y medio hacer una consulta, preparar una consulta, le va a absorber mucho tiempo al presidente y el tiempo se le va a ir volando. Entonces yo no coincido. Creo que un presidente de cuatro años, sí, el próximo presidente, el del dos mil veinticinco, el subsiguiente, tendrá tiempo para preparar una consulta donde más bien deben hacerse consultas relativas a la justicia y a reformas de carácter político, pero no ahora. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos, Rayo Atalaya y su programa de opinión política punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Ricardo Novoa Bejarano. Más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Gracias, mi querido Alcides. Y a propósito de lo que decía en la primera pregunta Alcides, la primera respuesta, don Ricardo Novoa. En efecto, la diferencia del debate entre Ecuador y Argentina, ¿no? Acá, allá sí entraron al clinch directamente como es un debate, que para eso es un debate, ¿no? Bullrich contra Massa, Bullrich contra Milley, Milley contra todos, porque todos lo atacaron a Milley también. Lo cierto es que una diferencia bárbara. Me parece que a los dos candidatos, tanto a Daniel Novoa como a Luisa González, los mandaron a no perder, ¿no? Coincido. Así es. Y en la en la práctica, Ricardo, con su experiencia, ¿cuánto tiempo cree, o mejor dicho, cuánto, más que tiempo, cuánta cantidad influye un debate de esta naturaleza en una segunda vuelta? Yo pienso que muy poco. Creo que muy poco. Si hubo un debate que influyó notablemente en los resultados fue el debate de Férez Cordero y Borja. Me atrevería a decir que el debate de Guillermo Lazo con Andrés Arauz también tuvo una significación importante. Lazo tuvo realmente dos debates, ¿no? Uno con Jaco Pérez en el en el Consejo Nacional Electoral, que no fue un debate organizado, pero que se convirtió en un debate político muy interesante. Y el otro fue, pues, con con Andrés Arauz, en el que nosotros recordamos ciertas frases, ¿no? De Férez Cordero Borja, el famoso míreme a los ojos, doctor Borja, que quedó escrito en los anales de la historia. El de el de Lazo Arauz con el Andrés no mientas otra vez. También quedó bastante ubicado como como un debate en el cual los los candidatos sí, sí realmente polemizaron. El candidato, el debate de los dos candidatos del día domingo fue un debate gris. Con todo respeto para los candidatos fue absolutamente gris. No hubo no hubo una polemización directa. Ahora bien, dicen algunos analistas que hoy en día a la juventud le gustan este tipo de actitudes, ¿no? La no confrontación. Entonces, si es así, no sé cómo vamos a poder confrontar ideas, ¿no? Si la gente no quiere confrontar ideológicamente en una candidatura presidencial, entonces estamos en un concurso de belleza, pues, no estamos en una en una elección de carácter político. Y si es así, yo realmente discrepo. Yo creo que el debate es para confrontar ideas. ¿Qué piensas tú? ¿Y qué pienso yo? ¿Y en qué estoy yo en desacuerdo contigo? Y tengo que decirle al país en que estoy en desacuerdo profundo contigo para que el país pueda comparar. Por eso creo yo que después de lo del domingo no va a cambiar nada el resultado electoral. Es un muy buen análisis y coincido plenamente, pero quería aprovechar la experiencia del doctor Ricardo Novoa. Y otro otro punto. Faltaron varios temas, ¿no? Yo no sé si por tema por asunto espacio o así lo eligió la comisión esta de que que la organizadora que nombra el CNE. Ayer en el programa calor político en la tarde, Alcides Montilla mencionaba varios de esos temas. Por ejemplo, no no se habló de política exterior mayormente, sino de manera tangencial. No se habló del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es algo ligeramente tal. No se habló de deuda externa. Esos temas para cuándo quedan? Sí, creo yo que ya no quedan. Pienso que ya estando al borde de las elecciones el día quince vamos a tener ya una campaña electoral simplemente que va a seguir su rumbo porque ya no hay más debates, no es cierto, es un solo debate el de la segunda vuelta. No es que van a volver a confrontar directamente los candidatos. De tal suerte que yo creo que vamos a tener una campaña más o menos como la que hemos tenido. Ahora bien, por ejemplo, creo que creo que Novoa tiene muchos temas como para poder y yo le decía al CIDES al comienzo de la entrevista la la declaración de del grupo de Puebla con Ernesto Samper a la cabeza. Es importante analizarla más a fondo. Siempre va a contestar que no es así, que la desdolarización es tratar de meter en el mercado mundial otra moneda. La actual carta de los ocho senadores americanos. La carta de los senadores americanos dice muchas cosas. Aquí no se trata, no se trata de que Correa vaya a los Estados Unidos o no. No, eso es lo de menos. Aquí de lo que se trata es de que los Estados Unidos, con todo su, con todo el poder que tiene, ha decidido señalar conductas. Primero, esto de la recompensa de los cinco millones de dólares es por algo. tiene una conexión con la llegada del FBI al Ecuador para ayudar a esclarecer el crimen. Pero luego en la carta se señala el tema de. Pero la carta, yo sí estoy de acuerdo, lo otro es Estados Unidos, pues su gobierno. Pero la carta son siete senadores. Eso no es, significa todo Estados Unidos. No, pero son son ocho senadores, me parece. Ocho, ok. Son ocho senadores importantes, republicanos, que señalan conductas como la de Petrochina. Algo muy puntual. Señalan el caso Odebrecht. Señalan, por supuesto, el caso Sobornos. Es decir, los americanos aquí, estos senadores republicanos, han particularizado una serie de situaciones. Me enteré que ayer el señor Chérez, que había tenido que ver en este escándalo de Lisboa, le habían, le habían decomisado. Que le dicen el mago, que le dicen el mago. Le dicen el mago y que y que tiene cercanía con el señor José Serrano, que le habían decomisado una muy importante suma de dinero en un banco que me parece que se llama Zafra Bank. Esa es una noticia que todavía no ha sido mayormente divulgada, pero los americanos están actuando. Entonces, más allá de que de que haya triunfado el no en la pregunta de la extradición, hay cosas importantes que están sucediendo en la justicia americana y yo creo que esta carta de los senadores republicanos a lo mejor alguna cola trae, ¿no? Vamos a ver, es un hecho político también que viene en medio de la campaña electoral y que puede ser materia de materia de análisis en el país, ¿no? Sin duda es importante, sin duda es importante. Vamos con las preguntas de Alcides Montilla, las ocho con cincuenta y cinco minutos en Atalayos. Doctor Novoa, ¿cómo analiza usted actualmente el papel del Consejo de Participación Ciudadana? Primero con el tema de la fiscalía, segundo con el tema del del de la corte constitucional, el consejo transitorio que presidió Julio César Trujillo y ahora con la elección del contralor que también se está convirtiendo en polémica porque quieren anular unas sesiones donde ya estaba definido prácticamente el resultado final a favor de Javier Torres. Este organismo está haciendo los mejores esfuerzos para que en una consulta popular, ¿verdad? El pueblo diga váyase definitivamente y no vuelva nunca más. por aclamación. Esa sí es una pregunta que que debe volverse a hacer porque se la hizo en una coyuntura. El pueblo ecuatoriano creo que por aclamación quiere que se vaya el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, la corte constitucional, hoy estamos martes ya, ¿no? Hoy estamos martes. La semana pasada, el Consejo de Participación Ciudadana, hablando en el argot popular, estaba con tres bolas y dos strikes, más o menos, se iba a ponchar. Los días van pasando y la gente piensa que le están tomando el pelo a la inteligencia del país. El señor Vera dice que no dijo lo que dijo o dice que lo dijo de otra manera o dice que ya no lo quiere decir. Entonces, realmente, el país entero escuchó lo que se dijo. Y lo que se dijo. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. ¿Y esto qué fue? Que se metió ahí. Siri se metió. Se meten estas Siri, estas Alexa, estas mujeres que están irrumpiendo en nuestra vida. Entonces, realmente, el Consejo de Participación Ciudadana ha desafiado a la opinión pública nacional y al país. La Corte Constitucional debe destituir a los miembros del Consejo que estuvieron entusiasmados en tratar de tumbar las resoluciones de la Corte Constitucional de la época de Julio César Trujillo. Sería muy sano, casi un tema de ecología política que el Consejo de Participación Ciudadana sea destituido. Aparte de que es necesario eliminarlo ya. Vamos a lo del contralor. Miren, Alcide, hay dos cosas. Hay dos cosas. Yo he tenido diferencias importantes de opinión y de criterio con el doctor Juan Falcón y Fui. Pero lo que le pasó a la entrada es absolutamente censurado. Así no se hace política en el país. Así no podemos realmente llevar adelante el quehacer de la actividad política nacional. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, los resultados son los resultados, ¿no? No podemos manejar los resultados en el país a punta de apagones, a punta de desperfectos eléctricos. Si los resultados dicen que el señor Torres es el que está mejor calificado, venir ahora a tratar de insinuar en el país que aquí ha habido irregularidades de X manera, pues entonces una vez más ya mismo ponen una acción de protección. Ya mismo sale una acción de protección en Alausí para tratar de tumbar el resultado. Entonces no se debe jugar con no se debe jugar con la paciencia ni con la inteligencia de la gente. Los resultados son los que está. Entonces también se manipula el cargo y pongámonos en el caso de que se haga algo y se cambien esos resultados y se elija otra persona. Esa otra persona va a llegar deslegitimado, va a llegar con muy poca credibilidad, como que ha sido impuesto por quienes manejan el Consejo de Participación Ciudadana y los dos partidos políticos que tienen mayor influencia por allá. Es la verdad. Doctor, he conocido a propósito de la referencia que usted hizo del doctor Juan Falconi Pugui, que él va a iniciar acciones legales en contra de quienes lo agredieron y le lanzaron huevos y ya nombró a uno de ellos a un militar retirado de nombre Richard Estrella. ¿Está en su decisión? Pues también, ¿no? A mí me agreden y yo tengo que también actuar, pero no. Está en su derecho. Está en su derecho, sí, evidentemente. Yo creo que son dos hechos distintos. La agresión personal tiene que ser rechazada. El tema institucional tiene que ser respetado. Son dos cosas distintas y deberían tener desarrollos totalmente diferentes. Volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, en el tema de esta famosa sabeduría, ¿verdad? Yo le pregunto, doctor, si se sanciona a los miembros del la Corte, el Consejo de Participación Ciudadana, deberían de ser a los siete, deberían ser a los cuatro de mayoría que tomaron este tipo de decisiones, debería ser una sanción administrativa, o simple y llanamente decir, ustedes no se han equivocado, no pasa nada. Pero hay otro dictamento, si es que se sanciona a los siete miembros, ¿qué va a pasar con el juez de Montecristo y de apellido Quinís? Y yo le digo otra cosa, ¿qué va a pasar con esa señora Betty Moreira, que fue la que presentó esta demanda para que el juez se la apruebe y le haga una sabeduría a través del Consejo de Participación Ciudadana? ¿No pasa nada con ellos? No, sí, pues, sí, lo que pasa es que son distintos, distintos organismos sancionadores, pues, ¿no? Contestando tu pregunta, yo creo que hay que, hay que destituir a los, a los cheerleaders, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que han tomado esa decisión. Si hay una o dos personas, me parece que son una o dos, no, 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 no estoy tan seguro, pero una dama, una, una de las vocales, eh, de las consejeras, no tomó la decisión y se ha opuesto públicamente a la misma. Yo creo que hay que destituir a los que han sido los líderes de la barra, los que han, eh, realmente fomentado el, la abeduría ciudadana, el señor Vera, el señor Verduga, me parece que hay otros más. Además, la Corte Constitucional ya procedió con la destitución cuando lo precedía Hernán Ulloa por no haber elegido al presidente del Consejo de la Judicatura a tiempo, en un tema que era incluso hasta menor que este tema. Por lo tanto, debe proceder rápido a votar a la mayoría. En el caso del juez, del juez Quimis, el caso del juez Quimis tiene que ser sancionado por los organismos de la función judicial. Y debería ser la consecuencia lógica. El Consejo de la Judicatura debería destituir al juez Quimis por haber justamente tramitado ya en contra de algunas de las tesis de la Corte Constitucional una acción de protección cuando no tiene jurisdicción competencia para poder hacerlo. Eh la persona que que presentó la acción de protección. Al CIDE, la persona que presentó la acción de protección es una persona que debe pertenecer al grupo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esos son los que empujaron a esta dama a presentar la acción de protección. Yo creo que a ella no no se le puede hacer nada más allá de rechazarle, por supuesto, como lo ha rechazado eh eh la corte, ese tipo de decisiones judiciales, ¿no? Hay dos notas que tienen que ver con la presencia de Estados Unidos acá, ¿verdad? La primera, esta oferta que ha hecho eh de de dar cinco de dar cinco millones, seis millones son, seis millones, para que alguien pues dé información de los autores intelectuales del crimen de de Villavicencio. Y la segunda es la presencia de algún grupo de militares estadounidenses para luchar acá en Ecuador contra el crimen organizado. Esto invade la constitución de la república, doctor. No, de ninguna manera. A ver, una cosa es que tropas extranjeras se asienten en territorio nacional eh sin que medie realmente una 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 causa que tenga que ver con temas de lesa humanidad como es el narcotráfico. Eh efectivamente, pues si si el Ecuador pide la ayuda extranjera para sofocar un problema de carácter político, ahí estamos hablando de una sesión de soberanía. Pero si hay ejércitos o miembros de una nación amiga que a lo que vienen es a ayudar en el tema del narcotráfico, un trabajo de inteligencia a naves que estén que estén en el mar con la finalidad de capturar a los narcotraficantes. Bueno, eso es como era la base de Manta, ¿no? La base de Manta estaba aquí con una finalidad específica y por disposición constitucional de la constitución de Montecristi salió del país y eso fue una gran equivocación porque ahí se abrió una gran avenida en la provincia de Manaví para que el narcotráfico siga. Tanto que se pusieron unos radares al CIDE recordará y los radares fueron fueron volados en dos o tres días en el cerro de Montecristi. Entonces yo no creo que se trata de sesiones de soberanía. Más aún, la mayor soberanía es la seguridad, es la lucha contra los grandes enemigos de la humanidad como el narcotráfico. Entonces cualquier país, sea Estados Unidos, sea España, sea Argentina, que pueda ayudar. Hoy en día, hoy en día que el Ecuador ya es parte de estos países, no implica ninguna sesión de soberanía. Más bien, estamos cediendo la soberanía al narcotráfico. Cuando aquella vez Huerta Montalvo dijo que estábamos convirtiendo hace muchos, hace muchos años, en un narcoestado, eso era sesión de soberanía. Pero cuando estamos tratando de combatir al narcotráfico, lo que estamos haciendo es defendiendo la soberanía. Los otros son esos criterios trasnochados que a veces uno escucha en el país. 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos, Radio Atalaya y su programa Punto de Vista, en el diálogo con el doctor Ricardo Novoa Bejarano. Continuamos con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, por favor. Gracias, Alcidito. Yo dos preguntas más y como dicen los abogados en las películas, I'll rest my case. Hasta ahí las preguntas mías. Muy bueno. Nuestro compañero del sistema de emisores Atalaya y muy conocido, también amistad, que es el abogado Gustavo González Cabal, como un oriente suyo político, tiene la opinión, él es muy cercano a gente de Fuerza Armada, sobre todo la Marina, pero en este caso general de Fuerza Armada, que si hay un inconveniente en el sentido de que Estados Unidos no acepta que en ningún lado del mundo, no solo en Ecuador, en ningún lado del mundo, que sus soldados sean juzgados por jueces de otro país. En este caso, eso es una cosa permanente, o sea, una política permanente de Estados Unidos. En este caso, si vienen soldados norteamericanos o marins o de cualquiera de las ramas de la esta Armada, pues no estarían bajo la jurisdicción de jueces ecuatorianos y que eso debería de pasar por la Asamblea Nacional, que no existe en este momento, para que se pueda ratificar un acuerdo así. ¿Qué opinión tiene usted ya en lo jurídico? Me gustaría un poco revisar exactamente, y eso no he podido, pero yo me anticipo a decirle a Andrés lo siguiente. ¿Qué pasa si un soldado americano viene y está en el Ecuador en una misión especial y comete un delito común y viola a una ciudadana ecuatoriana? Yo creería que ahí esa jurisdicción, esa extraterritorialidad no protege a ese individuo como tal. Otra cosa es que se cometa algún tipo de infracción que pueda ser analizada desde el punto de vista político. Por ejemplo, si en el ejercicio de su tarea hay algún acto de represión en el cual fallece un ciudadano ecuatoriano, por ejemplo, que haya estado como sospechoso de alguna de estas actividades, ahí sí, ahí se aplica la extraterritorialidad. Pero yo no creo que en el caso de delitos comunes, como el que le acabo de mencionar, o roba, hurta, qué sé yo, yo no pienso que allí lo ampare la extraterritorialidad. Habría que analizar un poco más el tema, había que ver el alcance del acuerdo, pero también pensar que un acuerdo en el cual existe una ayuda para combatir al narcotráfico tenga que ir a la asamblea nacional, cuando la constitución establece con toda claridad cuáles son los tratados internacionales que van a la asamblea y cuáles no van a la asamblea. Yo no tengo la constitución en la mano, pero yo me atrevería a decir que un acuerdo de esta naturaleza no creo que debería ir a la asamblea nacional. Además, no está la asamblea en estos momentos. Tal vez la corte constitucional puede hacer un análisis sobre el acuerdo, pero yo no dejaría de hacerlo, dadas las urgencias que tenemos, por por un temor como el que se acaba de expresar en este rato. Yo no dejaría de llevar adelante un acuerdo altamente conveniente para el país, porque tenga el resquemor de que a lo mejor esto tendría que ser aprobado por la asamblea nacional. Repito, habría que analizar un poco más a fondo, pero en principio es, como yo le digo, creo que un delito común es juzgado aquí, creo que un delito que es consecuencia, una infracción que es consecuencia del accionar proveniente del acuerdo, ese sí efectivamente no tiene por qué ser juzgado aquí. Perfecto, yo concuerdo, no tiene por qué esperar, esa es mi opinión, pero la parte legal sabemos que es otro cantar, ¿no? Entonces, por eso le consultaba. Y finalmente, mi segunda pregunta, recuerdo en la época que era presidente el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, y tenía al final de su periodo, había mucho descontento por la situación económica, hubo la crisis no solo en Ecuador, sino en toda América Latina, de la baja del petróleo, la deuda externa, de evaluaciones, todo. Y en una conversación que tenía con mi papá, y yo estaba presente, mi papá era presidente del Tribunal Supremo Electoral, decía, bueno, una de las principales misiones de un presidente de la república es entregar democráticamente el poder. y eso es algo invalorable, decía hace cuarenta y un años, Osvaldo Hurtado, y siempre se me quedó esa frase. Hoy el presidente Guillermo Lazo está en esa línea, entiendo yo, porque también uno dice, bueno, si se pasa viajando, me imagino que lo que más quiere en esto es entregar el poder democráticamente como una de sus legados, porque la gente sí se pregunta, Ricardo, ¿por qué en estos meses no ha habido más acciones? Bueno, yo creo que Lazo se ha manejado más allá de ciertas críticas y de cosas que hay, por supuesto, pero Lazo no se lo puede acusar de no haber, de no haber ejercido la función democráticamente. Las veces que lo han intentado tumbar, que han sido como cuatro, como cuatro, él se ha defendido en la asamblea democráticamente. Cuando vino lo de Villavicencio y hubo una serie de voces, el presidente salió inmediatamente a la televisión y dijo que las elecciones se mantenían en las fechas establecidas. Y hizo uso también de la muerte cruzada, que es un mecanismo democrático, para sacar al Congreso Nacional, que era repudiado casi por todo el país, y es una herramienta democrática. Yo no tengo la menor duda de que, por supuesto, nada va a interrumpir el proceso, y el presidente entregará el poder a quien resulte elegido el día 15 de octubre. Ahora bien, Andrés, yo pienso que cuando el presidente, y la mayoría de los ecuatorianos creo que pensamos eso, había tomado la decisión de mandar al Congreso, a la Asamblea, a su casa, el presidente iba a poder gobernar este tiempo con una una relativa tranquilidad en la parte legislativa, y que iba a poder enviar algunos proyectos de ley a la Corte Constitucional con la finalidad de que esos proyectos de ley se conviertan en realidad, y bueno, si venía la próxima Asamblea, que se instalará en diciembre, y los tumbaba, los derogaba, bueno, pues ya no era ley de la República, ¿no? Pero se encontró con un criterio valorativo de la Corte Constitucional que decidió calificar la urgencia, y eso se convirtió en un bloqueo, porque el presidente ha tenido un bloqueo, porque la Corte no sólo calificó el concepto económico de los proyectos, sino que también calificó la urgencia. Yo respeto a los constitucionalistas, no una una especialidad que está de moda en el Ecuador, que han dicho lo contrario, pero yo creo que la urgencia la calificaba el presidente de la República, como la calificaba cuando mandaba los proyectos cuando había Asamblea. Ahí sí pienso yo que ha habido un bloqueo importante de la Corte Constitucional que asumió un rol que creo que no le correspondía. Está bien que el presidente no mande un proyecto de ley que nada tenga que ver con lo económico, pero la urgencia la calificaba el presidente. Al no tener la facilidad para que el artículo de la Constitución se lleve a la práctica de manera de manera más normal, sino le han bateado un montón de proyectos de decreto, entonces ha sido difícil el llevar adelante una serie de procesos que se esperaban llevarlos en este tiempo. Entonces yo me explico de alguna manera el hecho de que algunas cosas se hayan bloqueado. Por otro lado, yo sí creo que hay una actividad importante, quizás como siempre ha habido un problema de comunicación, pero yo sí he visto inauguraciones de hospitales en estos tiempos y algunas otras obras que no las tengo en la cabeza en este momento, pero creo que el presidente ha actuado de la manera en que se podía actuar tomando en consideración este bloqueo de la Corte Constitucional, Andrés, que no es poca cosa, no es poca cosa, porque había la necesidad de hacer algunos cambios legislativos importantes y no se han podido hacer. muy bien, don Alcides, ya tenemos en breves momentos a nuestra próxima invitada, también la abogada Poli Ugarte, con quien vamos a hablar, y está derrosado en los estudios de la radio, ya nos vamos a encontrar con ella también en breves momentos. Nueve con quince, Alcidito. no, nada más para despedirme del doctor Ricardo Novoa, porque ha sido en realidad una muy interesante entrevista, y la verdad es que si hubiese estado trabajando en el diario, ya le hubiese puesto una buena, un buen espacio con un buen titular, porque algunas frases importantes ha dicho doctor, así que le vaya muy bien, un abrazo imaginario a la distancia. En tus notas guayacas, ya lo hubiera puesto. Ya lo hubiera puesto. Un abrazo, un abrazo a todos ustedes. Sin ese nombre que te ponía. Déjelo para cuando esté presencial ahí. Presencial, a cada persona. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con la abogada Poli Ugarte, que está con nosotros. Gracias por ver el video.